La palabra, el diputado Martín Berongaray. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, diputado. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ministro, en primer lugar, le deseo éxitos en la gestión y espero que pueda resolver muchas de las cuestiones que de la reforma del 94 a la fecha ningún gobierno ha podido. Bueno, muchos han hablado de la problemática hídrica, pero nadie mencionó los problemas de las provincias ubicadas aguas abajo. Las preguntas serían, ¿qué rol va a asumir el gobierno nacional en lo que refiere a la construcción de represas hidroeléctricas que están emplazadas sobre ríos interprovinciales? Me refiero si en función al principio de unidad de cuenca es necesario requerir el consentimiento de cada una de las provincias condóminas para autorizar las obras, o si cree que basta con la voluntad unilateral de las provincias ubicadas aguas arriba donde se emplacen. En momentos de pandemia y de escasez de recursos, ayer el gobierno nacional envió 16 millones de dólares para financiar Portesuelo del Viento. La pregunta es, ¿qué posicionamiento va a asumir el gobierno nacional con respecto a esta obra que está proyectada sobre el río Grande? Y se han evaluado la dimensión del impacto ambiental que puede generar y los efectos sobre La Pampa, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué reflexión ha realizado, ministro, tras recorrer el oeste de la provincia de La Pampa, hace pocas semanas, ha caminado sobre el cauce seco del río Atuel? ¿Y qué conducta va a asumir en adelante el gobierno nacional para garantizar un aprovechamiento compartido de ese recurso que es interprovincial? Bueno, y para finalizar, ya se dijo algo, se habló del COFEMA, usted habló del COFEMA y de esta elaboración de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. La pregunta es, bueno, si puede ampliar respecto de la postura del gobierno nacional sobre este tema. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias, diputados. Gracias, diputados.